En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el segundo domingo después de Fifanía, que se considera litúrgicamente del año litúrgico antes de la septuagésima, y por eso los colores verdes. Y pues bien, vemos aquí el gran milagro de las bodas de Caná, que como sabemos ocurrió un 6 de enero, el mismo día en diferente año, que los reyes magos, que el bautismo de nuestro Señor y las bodas de Caná. Como ya les había comentado, el primer año, pues, fueron los reyes magos, inmediatamente después de nacer nuestro Señor, el 6 de enero, 30 años después el bautismo en el Jordán, y un año después las bodas de Caná. El Padre Castellani dice que fue, y muchos piensan como él, inmediatamente después del bautismo. Y no es así. Santo Tomás es muy claro. Además, vemos que fue con sus discípulos. ¿En qué momento hizo a los discípulos? Justamente en ese año, que transcurrió desde su bautismo a las bodas de Caná. Y que fue, para asombro de todos, pero no espero de ustedes, porque ya lo he dicho mil veces, aunque de esto el clero ni han se sabe, fue las bodas de San Juan Evangelista. El virginal y puro San Juan Evangelista. Como lo dice Santo Tomás y San Jerónimo. Con eso tendría que bastar, pero es que ni leen a Santo Tomás, ni leen a San Jerónimo. Y lo que saben es repetideras de repetideras. Y eso se hace doctrina clásica, pero sin mayor concreción en la verdad de los hechos, mientras se puedan saber. Y pues bien, vemos cómo la Virgen María se aflige. ¿Qué? ¿Qué se tiene que afligir una invitada más en un matrimonio? Nada. Salvo si es de la familia. Y realmente era de la familia. Por eso se preocupó, se afligió, se acabó el vino, ¿qué hacemos? Y nuestro Señor, ¿qué nos va a ti y a mi mujer? Mi hora no ha llegado. Quizás como algunos, no ha llegado mi hora. Porque todavía no es evidente lo que va a pasar, que no hay vino. Entonces que se manifieste esa necesidad para que se vea la necesidad. Y ahí entonces el milagro. O no ha llegado mi hora, yo no he venido para esto. Yo estoy pensando en lo que va a pasar a lo largo de mi vida y el final de la redención en la cruz. Y que unas bodas, unas fiestas más ante esa muerte crucificado. Pero bien, de todos modos, nuestra señora no desconfía de su hijo. Como madre sabe que tiene que hacer lo que ella le diga, si es verdad que la quiere. Y le está pidiendo algo justo. Una madre sabe eso. Pero sin encapricharse, lo deja todo bueno. Haz lo que él diga y le baraja el problema. ¿Y qué va a decir él? Tenía que hacerlo, no le quedaba otra. Y de hecho lo hizo. La influencia de una madre y el poder de intercesión de la Santísima Virgen ante su divino hijo. Que nos quede clarísimo. Así que el que va a Cristo por María, busca la parte más fácil, más corta y más directa. Porque hasta si se lo pedimos a nuestro Señor, pero se lo pedimos a ella y si ella saca la cara por nosotros, nos salvamos. Así de claro. ¿Y cuál era el parentesco? El mismo padre Castellani, muchos sí, era pariente. ¿Pero qué pariente? Basta leer, y aquí parece que tampoco leyó, aunque leyó mucho y diez mil veces más que yo. Pero no leyó a San, perdón, ningún San, a Cornelio Alápide, reconocido exégeta. Que retoma la tradición de antaño que ya se había olvidado. Durante la Edad Media y posteriormente. Salomé era la hija de Alfeo o Cleofás, casado con María, una de las Marías, que iba con María Magdalena y las otras mujeres. Y Cleofás, quien era, el hermano de San José, hijos de Jacob, y Jacob quien era, hermano de Santa Ana, la madre de la Virgen María. Y hermana de Sobé, la mamá de Santa Elizabeth. Entonces, ese era el parentesco preciso. Y por eso Salomé, como prima de nuestro Señor, se atreve a decirle, Oye, chico, ¿por qué no haces a mis dos hijos en la gloria de tu reino? Por eso se atrevió. Porque ella era la mamá de San Juan, evangelista, y de Santiago el Mayor. Y era la hermana de tres apóstoles. Judas Tadeo, Simeón el Cananeo, y el otro que era, ya me trabuqué, era el tercero, era... Bueno, ya no me acuerdo, son los tres hermanos, que eran de sí, como también San Pedro, el hermano de San Andrés, y San Juan, de Santiago el Mayor. Y ya me acordé, Santiago el Menor. Así que Santiago el Menor, Judas Tadeo, y Simón el Cananeo, el Celote, eran hermanos. Eran tíos de San Juan, evangelista, y de Santiago el Mayor. O sea que siete de los apóstoles del Señor, eran hermanos entre sí, estos tres por un lado, y familia de él, San Pedro con San Andrés, y San Juan, y Santiago el Mayor. Entonces vemos lo estrecho que era, por eso la Virgen se afligió, no tienen vino. Y ahí queda clarito. Y así se les tiene más gusto, y se comprenden más las Escrituras. Entonces vemos, por qué Nuestra Señora se afligió, intercedió, y por qué Nuestro Señor estuvo ahí con sus discípulos. Y aquí en las bodas de Caná, San Juan fue llamado a ser familiar. Y después, cuando los llama desde la barca, a ser ya apóstoles. Hubo una etapa. Primero llamaba a él a que se acerquen, que sean familiares, es decir, que estén en convivencia con él. Y después, ya viene la vocación, no solamente a esa familiaridad, para irse instruyendo, sino ya a ser directamente apóstoles. Y así se explica entonces, por qué lo de las bodas de Caná. Y al punto era tan conocida, que de ahí salieron anécdotas. Que incluso en algunos apócrifos, que son mentiras. Pero dijeron que las bodas de Caná fue San Juan con Magdalena. Y por eso la otra se medio... Salió brinconcita, como diríamos por aquí. No, no era Santa María Magdalena. Pero llegó a ser tan sabido de que fue San Juan, que ahí vinieron otros y dijeron, no, eso fue con María Magdalena. Los chismes y cuentos que siempre salen. Y qué bueno. Pero entonces, ¿con quién se casó? No se sabe. Pero se casó. Pero no se consumó el matrimonio. Por eso siguió siendo el discípulo puro y virginal. Y más amado que todos los otros. Por esa razón. Y eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino y San Jerónimo. Por si fuera poco. Pues bien. Por eso entonces, se nos hace más cálido y comprensible lo de las bodas de Caná, donde nuestro Señor aprovechó para instituir el sacramento del matrimonio. elevar esa unión natural a unión sobrenatural, sacramental. Y que fuera una imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Por eso el matrimonio es en primer lugar la unión de las almas. En vías a la procreación. Pero la unión de las almas y de esa unión de las almas hasta que la muerte los separe. Cosa que no se tiene clarito. Y menos hoy la mujer de hoy que es muy liberal. Yo lo lamento. Los hombres siempre han sido sinvergüenzas. Y no ha pasado nada. O pasaba mucho. Pero la sociedad se mantenía. Pero cuando a la mujer la prostituyeron intelectualmente. Haciéndola insumisa. Como son las gringas, las francesas y todas las nórdicas. El liberalismo protestante. Se descuajeringa la familia porque es ese estado de mujer, madre, pivote de la familia. Desaparece la mujer y no hay familia. Aunque el padre sea un sinvergüenza y un mujeriego. Pero más o menos vela por la familia. Y la mujer se mantiene. La familia continúa. No se destruye la sociedad. Se prostituye la mujer. Intelectualmente hablando y lo que vemos ahora. Este merengue. Así de claro. Y de eso no hablan los feministas imbéciles. Y las feministas imbéciles me perdonan. No es personal. Es la ideología feminista. Que todo lo sagrado que tiene la mujer lo tiene en la maternidad dentro del matrimonio. Y por eso esa unión de las almas con el derecho a la procreación. pero hoy en día se da el uso a la procreación pero no se da el derecho a no mientras yo quiera y cuando yo quiera y como yo quiera y si no mi cuerpo es mío. Ahí no hay matrimonio perdónenme. Y aún dentro de los tradicionalistas porque no se da el derecho sí el uso pero el uso ni el abuso hacen el derecho. Y el derecho ¿quién me lo da? La unión de las almas hasta que la muerte los separes. Ah no yo soy libre después. ¿Qué matrimonio hay ahí? Ninguno. Y a ver qué curita incluso en la tradición lo dice. Porque hasta allí llega la ignorancia. y cursos matrimoniales y chichalandia por donde sea y vean se les escapa lo elemental y esencial y por eso el padre Castelani muy sabiamente y aquí van a saltar todos los puristas y me importa un rábano pero si quieren con inteligencia y teología que no hay ni mucho ni de lo uno ni de lo otro yo lo lamento dice en el matrimonio hay dos pecados graves podrá haber muchos pero graves dos y si no los hay dejen tranquila la gente ¿y cuáles son los dos pecados graves en el matrimonio? el adulterio y la anticoncepción no tener hijos voluntariamente y váyase tranquila señor o señora y deje de estar averiguando que chichá no chichá así de claro y creo que tiene mucha razón y así se dejarían de interferir tanto en que qué hacen y no hacen ¿evitaron los hijos? no ¿hubo adulterio? no váyase tranquila yo no digo que no y el padre Castelani dice que no puede haber pecados veniales pero mortales no así de claro y a ver qué curita aún en la tradición lo tiene claro es que la ignorancia es supina y se meten e interfieren llegando llegando al escrúpulo estúpido y imbécil y cuando el hombre se quiera ser el ángel termina siendo peor que los animales como vemos hoy pues bien con esto paro aquí y creo que me doy el lujo de hacer un sermón ahora un poco más corto pues bien mis estimados hermanos si esto nos queda grabado pero sin antes recalcar que así entonces en las bodas de Caná fue elevado el matrimonio natural de ley natural desde Adán y Eva macho y hembra y no gay y geisa porque los sexos para qué los hizo Dios para perpetuar el género humano y aún el animal las vacas los perros y los gatos pero entre el hombre y la mujer para perpetuar esa inmortalidad del alma en cierto modo carnalmente y no lo que hoy vemos el sexo no es una cuestión ideológica que me impone la judeo-masonería perdónenme y en esto está muy bien Monseñor Córdoba que para mí no es obispo porque ordenado pero bueno Monseñor Córdoba el quiteño chiptionbianizado muy inteligente amigo de Ordóñez pero lo dice bueno en eso lo felicito quieren hacer perder la identidad hombre y mujer macho y hembra y yo no elijo el sexo ahora si soy una hermafrodita bueno que yo le tire el sexo más para el lado que más le pinta perfecto porque le estoy ayudando a lo que le falta pero no le cambio de sexo o tengo el sexo que a mí se me dé la gana así que ahora en vez de burra soy burro y en vez de burra soy burra oiga pero que les pasa habrán sido imbéciles y los judíos se ríen de los católicos imbéciles pero como Panchito Villa que digo Panchito el de Roma yo quien soy cheve para juzgar pues entonces que no me juzguen ni ellos ni nadie y tengo todo el derecho de decir lo que se me dé la gana aunque sea mentira según sus parámetros tú no eres nadie para juzgarme y aguántate pero si encima tengo razón entonces que pasa entonces le están quitando la idea natural del sexo que Dios ha puesto en el hombre y en la mujer así que yo no sé para donde tiro y eso es judaísmo puro y duro que es lo que dice Córdoba no lo dice como yo a lo bestia porque claro cuida la cabecita también como yo la cabeza mía no vale mucho pues no la cuido que vamos a hacer dice está orquestado que linda palabra es decir planeado a ciencia y sapiencia para acabar con la sociedad porque si yo acabo con el matrimonio acabo con la sociedad ¿cómo me van a venir a decir que dos hombres o dos mujeres son parámetro de papá y mamá? ahora claro como dice Monseñor Córdoba yo no tengo nada contra los lesbios ni los gays yo tampoco pero una cosa es la persona y otra es el concepto yo no puedo hacer la apoteosis del lesbianismo de la homosexualidad pobre aquel que cayó en eso y lo tendré que tratar con misericordia y ayudarlo claro que sí y no despreciarlo claro que sí como un médico viene el leproso no le va a decir vete sarnoso venga acá a ver canceroso venga acá pero yo no voy a decir que la lepra que la sarna es crema chantilly que tal entonces vemos como se quiere hacer una ideología completamente intinatural y por obra del judaísmo que eso no lo dice mi amigo Córdoba habla de la Rockefeller y los Ford pero no habla de los Rockefeller de los Rothschild y bueno que vamos a hacer esperemos que se conviertan que se irán a convertir los judíos cuando venga Cristo por lo menos ahí ya se van a convertir ¿cómo? no sé pero que se van a convertir y todos no una parte y que después habrá el gran resurgimiento con los judíos convertidos a la cabeza de los gentiles también convertidos sí ahora dirán que yo soy judío por decir eso no señor pero esa es la realidad por eso el padre por ejemplo Sánchez Avelenda no le gustaba mucho la cuestión esta de la conversión de los judíos del milenio porque ¿cómo van a tener la preferencia los judíos? y sí una vez que sean restituidos en su primigenia promesa hecha a Abraham ¿cuál es el problema? ahora yo gentil me voy a poner por encima hombre no así que y esa es la gloria del pueblo judío que los judíos ni lo saben porque la iglesia ya no se los predica ¿cuál es el problema? o como monseñor molero que lamento mucho tengo que decirlo su antijudaísmo visceral lo lleva a corregirle la plana al padre Membiel en el libro el judío en el misterio de la historia oiga pero ¿cuál es el problema? hay una primacía que se pierde por el deicidio que se recupera por la conversión ¿y qué quiero yo? a cebuche y hacerme ahora ¿qué? hombre esa es la soberbia del pueblo gentil y por eso se ha merecido esta judaización por imbéciles así de claro ¿y por qué Dios permite este desmadre de judíos y de gentiles? para que nos demos cuenta que ni son ni los judíos ni los gentiles que es Dios que es Cristo y lo que está unido a Él es lo que vale sin importar si soy judío o gentil que eso ya es cuestión de suerte entonces creo que queda claro no se trata de un anti judaísmo visceral se trata de algo teológico por la desformación que hubo por la corrupción que hubo igual y por eso la obra de destruir la iglesia mientras no abran los ojos y cuando un judío se ha convertido de verdad es maravilla en la iglesia así tenemos a los Torquemada así tenemos una Santa Teresa que su abuelo era judío a un Fray Luis de Granada que pasa es que el problema nunca fue judío o no judío verdadero converso o falso converso que es muy distinto y por eso hay que rezar por ellos para que se conviertan cuando Dios diga y no odiarlos pero no decirles que son mis hermanos mayores así claro me acuesto al lado de una serpiente no, no es un gatito por Dios hay que tener cuidado claro que hay que amar a los enemigos deseándoles el bien pero no diciendo que no hay enemigos así de claro entonces vemos como la importancia del matrimonio en las bodas de Caná y como eso hoy se pierde se diluye por eso no hay matrimonios estables porque no hay amor y el amor se expresa en el sacrificio ese fue el amor de Cristo en la cruz y como va a haber amor si no hay unión de almas y esa es la amistad entre el hombre y la mujer no en que mi mujer tenga al vecino de amigo eso es de estúpidos el amigo de mi mujer soy yo esa es la amistad conyugal y no que sea amiga de todo el vecindario porque hay que diríamos como anda la chica que las cosas son elementales pero no se le enseña ese pudor a la mujer desde que nace y aquí en Bogotá porque en Barranquilla cuando yo que yo supiera a una señorita de 80 años le decían señores decía un momento señorita aquí se dice señora ¿quién piensa ir virgen al altar? eso ya no existe hasta se ha perdido el concepto y las escrituras alaban la virginidad y sobre todo en la mujer porque es el sacrificio más puro que hay y el privilegio de la mujer que tiene pero ese privilegio lo tiene dentro de casa no como mujer pública porque la misma palabra mujer pública suena mal hombre público sí presidente ministro mujer pública y piensan que es una de las chicas de la calle todo eso se ha cambiado a propósito inconscientemente y ahora el colmo elige tu sexo es cuestión de tu ideología oiga no pero bueno por lo menos aquí en Colombia todavía se guarda sentido común por eso es un país exclusivo en materia de religión aunque está degradada y en materia incluso legislativa porque que un presidente se haya tenido que deshacer de dos ministras públicamente reconocidas como tales y no quiero decir la palabra para que no digan que ofendo yo no quiero ofender a nadie pero la ofensa de querer homosexualizar la nación ¿qué les pasa? y menos mal que no ha pasado ¿qué va a pasar más adelante? no sé pero eso no ha pasado en otros países que yo sepa o si ha pasado pues bueno alabado sea Dios pero se han tenido que encontrar con ese problema quiere decir que todavía queda algo de reserva deteriorada pero queda pues bien pidámosle a la Santísima Virgen María que Dios nos asista y que ahora nos salgan diciendo no digo ustedes pero por ahí que uno es cualquier cosa que tiene odio no el amor y el amor ordenado incluso a los enemigos porque hay un orden en la caridad hay una jerarquía en las cosas y eso es lo que hoy se ha perdido todo el mundo es igual cualquiera es un doctor cualquiera es un señor siglo XX cambalache mejor no puede estar sintetizado en una canción el mundo de la hora presente pues bien mis estimados hermanos ya me alargué un poquito de todos modos que todo esto nos sirva para que podamos así valorar lo que la iglesia a través de su sana doctrina y no lo que hoy predican los hombres de iglesia usurpadores en la iglesia contraviniendo lo que Cristo y los apóstoles nos han legado que la Santísima Virgen María nos ayude a permanecer firmes en la fe la doctrina y la verdad en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén